... Los aplausos para recibir a Defensa y Justicia en esta tarde en la que recibe al Deportivo Español aquí en el Norberto Tito Tomaguelo. Le habíamos anticipado que íbamos a estar con todas las alternativas de este partido para que usted lo disfrute hoy mismo en Defensa 2000. Agradecemos la predisposición de la gente de Visión Sur para facilitar la proyección total del partido para que usted esté absolutamente informado sobre todo lo que tiene que ver con Defensa y Justicia. Una tarde calulosa. Estamos a pleno sol con el campo de juego como siempre mostrando un estado excelente. No mucha gente. Justamente el hecho de que se trate de un día laboral ha hecho que la gente no se haga presente en gran... en la tribuna visitante prácticamente podríamos contar las 10, 15 personas que están ubicadas en ese sector. Está todo dispuesto. Ya estamos con Mario Pepe en la cabina de Defensa 2000 para el partido entre Defensa y Español. Estamos una vez más en el estadio de Defensa y Justicia, en el estadio Norberto Tito Tomaguelo. Primer enfrentamiento oficial entre Defensa y Español. Le tocó a este estadio recibir al Deportivo Español, un equipo que viene de la primera división, el árbitro señor Juan Pablo Pompey charlando con los capitanes de los elencos. En segundo nada más, esto comenzará. Un Defensa y Justicia que viene de empatar en San Miguel, una cancha muy difícil para nuestro elenco, con decir que nunca ha podido ganar defensa en ese estadio. Y mientras que el Deportivo Español perdió de local frente al porvenir por 3 tantos contra 1, luego de haber comenzado ganando 1 por 0. El equipo que dirige el señor Jorge Gizzo, que ya le tocó enfrentar a Defensa dirigiendo a Atlanta en alguna oportunidad. Y enfrente estará el de Ricardo Julio Villa. Esperando ver un buen partido. Pensamos que el Deportivo Español, un equipo que viene de primera división, va a dejar jugar, va a intentar hacer lo suyo. Y esperemos, sí, ver un partido realmente, no como el del sábado próximo pasado, donde realmente San Miguel no dejó jugar. Dio la orden el señor Pompey, movió el equipo del Deportivo Español. Corta Galleguillo. Intentaba Galleguillo la pelota, la recuperó Gors, la tiene Segovia. La búsqueda de Pertop. La vueltita de Pertop. Corta nuevamente Galleguillo. Le quedó a Gonzalo Pavón. Enseguida estamos con la constitución de ambos elencos. La pelota la tiene Silva. La búsqueda de Grioni. Grioni con Galleguillo. Se va a apoyar en De La Fuente. Ya lo hizo, la tiene el capitán. Este se la dejó a Juan José Ferrer, quien alarga para Néstor Benítez. La pide Vallejo. La recibe el Coto. Nuevamente para Benítez. Intenta proyectarse defensa y justicia. Gotegaray que devuelve para Benítez. Cubre bien las marcas. Español la tiene Juan José Ferrer. El pelotazo de Ferrer hacia la izquierda. Justo debajo de nuestra cabina la recibió el capitán De La Fuente. Se manda Silva. Lo marca Batista. Toca Batista abajo. Y Galleguillo manda la pelota afuera. Defensa con el 1 San Martín. 2 Ferrer. 3 De La Fuente. 4 Vallejo. 5 Raposo. 6 Benítez. 7 Grioni. 8 Agotegaray. 9 Pavones. 10 Silva. 11 Galleguillo. En el banco de suplentes junto a Ricardo Villa están con el 12 Gagliardi. 13 Arevalo. 14 Sandoval. 15 Correa. 16 Rojas. El equipo visitante, el Deportivo Español con el 1 Busto. 2 Corpache. 3 Moreno. 4 Batista. 5 Segovia. 6 Gor. 7 Galván. 8 Pertot. 9 Wilson Núñez. 10 Franjipane. 11 Burela. Junto a Jorge Giso están con el 12 Noguera. 13 Capella. 14 Esmaldone. 15 Velasco. 16 Romero. Las autoridades del encuentro, el árbitro señor Juan Pablo Pompei, es secundado como primer asistente por el señor Pablo Comiso y el segundo asistente, el señor Carlos González Taborda. Perdón. La tiene De La Fuente. La búsqueda de Silva. Cortaba Pertot. Recupera Raposo. Había infracción de Pertot sobre De La Fuente. Y es tiro libre para defensa y justicia. ¡Gracias! Frente al balón, Jorge Alberto Galleguillo. Valcharro a pegarle de zurda la pelota que va contra el viento. Muy pasada, cae detrás de la línea. Saque de arco para el Deportivo Español cuando se juegan. 2 minutos 45 segundos de esta primera etapa. En tercera división se jugó el preliminar. Fue triunfo visitante. Por 2 a 0 cayó derrotada la tercera de defensa y justicia. Frente a quien va puntero en la tabla de tercera que es el Deportivo Español. La pelota que iba para Silva devolvía a Batista. La tiene el capitán Galván. Devolvía a Wilson Núñez. Lucha Galván. Recuperaba a Gotegaray. Recuperó Galván para el Español. El cuerpo de Wilson Núñez. Se llevó la pelota al Moreno. Tocaba en el camino. Benítez, pelota afuera. Reposición de manos para el Deportivo Español. El saque de manos lo hizo Moreno. La pelota la tiene Núñez. Núñez que juega con Segovia. El pelotazo de Segovia para nadie. Recibe de la fuente. De la fuente era cubrido por Burela. Cubierto por Burela. Había infracción de Pavone. Indicó el señor Pompey. Sobre Gors. Y es tiro libre para el Deportivo Español. Toma el tiro libre Batista. La pelota que va al área. Cayó Wilson Núñez. Tropezó con Vallejo. La pelota fue al fondo. El saque de arco corresponde a Defensa y Justicia. Desde el arco saca San Martín. Devuelve Moreno. La tiene Wilson Núñez. Por izquierda aparecía el Capitán Galván. Sigue Galván. Abajo iba Vallejo con infracción. Indicó el señor Pompey. Hay tiro libre para el Deportivo Español. Acomodó la pelota Franjipane. El tiro libre lo va a tomar Batista. Va al centro de Batista. Devuelve Ferrer. Un remate. Rebota en Vallejos. La tiene el Deportivo Español. Le pegaba Moreno. Nuevo rebote. De cabeza Batista. La pelota que se va a ir por línea de costado. De mano sacará Defensa. Quedó sentido Ferrer por el pelotazo que le pegó en la cabeza. Tratando de recuperarse el vikingo Juan José Ferrer. Saque de manos de Vallejos. Anticipado. Le cae la pelota a Ferrer. De cabeza habilita de la Fuente. Va Mariano de la Fuente con el balón en sus pies. La pide Galleguillo. Se frena de la Fuente. Toque atrás para Raposo. Raposo para Ferrer. La movilidad de la gente de Defensa. La tiene Silva que la vino a buscar muy abajo. Toca más atrás todavía para Benítez. Trata de encontrar el camino el equipo de Ricardo Villa. El pelotazo de Benítez para Pavone. Va Vallejos. Lo toca justo abajo. El hombre del Deportivo Español. Era el número 6. Gors. Ex Deportivo Italiano. Tiro libre para Defensa. Se salvó de la amarilla. Sí, pero se salvó porque el juez no cumple con el reglamento. Si es que se salvó. Pero fue una clarísima infracción para Amarilla cuando menos. Fue muy fuerte de atrás y abajo. Acomoda el balón Jorge Alberto Galleguillo. Estamos en los 7 minutos de la primera etapa. Tiro libre a favor de Defensa. Tiro libre a favor de Defensa. Le va a pegar de zurda. Galleguillo va al remate. Peinaba de la fuente. La pelota se fue por arriba. Se salvó el Deportivo Español. Primera jugada de Real Peligro a favor de Defensa en el partido. A los 7 minutos 20 segundos. Lo tuvo Defensa. La peinó. De la fuente se fue por arriba del travesaño. Muy buena ejecución de Galleguillo porque fue direccionada y muy fuerte. Había que desviarla para descolocar el arquero. Pero logró conectar de la fuente en el área ganando a los defensores la pelota que se fue por poco. Saca el número 2 Corpache. No alcanza Wilson Núñez. Tampoco Benítez. Sí de la fuente. El despeje de la fuente. Había empujón de Gors. No lo cobra Pompey. El despeje lo tomaba Vallejos. Entre dos Vallejos. La cabeza de Vallejos sale Benítez. Le agarra el cabezazo a Vallejos. Saca el capitán Galván. La tiene Burela. La pelota ya estaba fuera del terreno. Es lateral para defensa. Español hace un riguroso hombre a hombre. No deja a nadie sin marcar. Pero por momentos peligrosamente marcan en línea en el fondo. Defensa tendría que pensar en sorprender con algún volante que se desprenda. La tiene Juan José Ferrer. La pica para Benítez. Este se la deja a Vallejos. Traslada el Coto. El pelotazo cruzado para Kim. Para Galleguillo. Se frena ante la marca de Pertot. Entregó para Raposo. Raposo que busca de la fuente. La proyección del capitán. Entrega para Silva. Va Silva. Le quita limpiamente el número 3 Moreno. Entrega la pelota para Segovia. Segovia que entregó para Franjipane. Se proyecta el uruguayo Wilson Núñez. Se olvidó el balón. Se rehace Benítez. No. Recuperó Wilson Núñez. El que corta ahora es Ricardo Silva. Entregó atrás para Ferrer. La tiene el vikingo. El vikingo que traslada lentamente y pone el pelotazo para Pavone. De cabeza Pavone. Para quién. Para nadie. Atrás Batista que entrega de cabeza. La deja pasar el número 2. Corpache para Bustos. El ex arquero italiano que la tocó cortita para Corpache. Corpache que puso el pelotazo. ¿Para quién? Para nadie. Lateral para defensa. Vamos a aprovechar la pausa para decir que el fútbol infantil ha clasificado un finalista más. También llegó a la final la categoría 86. Igual que la 85. Le ganó 1 a 0 en la última fecha el domingo próximo pasado en Lorenzo Inoue. Al deportivo armenio. Mientras que el equipo que venía cabeza a cabeza perdió del local frente a Temperley. Por 2 a 0. Eso facilitó las cosas. Defensa y Justicia tiene dos finalistas. La categoría 85 y la 86 en el fútbol infantil. Finales que se van a jugar dentro de aproximadamente seguramente 15 días. La categoría 85 en estos momentos está en Mar del Plata representando a Florencio Varela en los torneos bonaerense. El primer partido lo perdió frente al representativo de Lanús por 3 a 0. Pero ganó el segundo frente al representativo de Luján por 5 tantos contra 1. Sigue participando el elenco de la categoría 85 de defensa representando en este caso a Florencio Varela. Cuando la tiene Pertuch. El remate de Pertuch tapó San Martín. Cabezazo de Galleguillo. Batista con el centro. Wilson Núñez por atrás. Despeja. Vallejos con infracción del uruguayo Wilson Núñez. Una jugada real peligro mientras le explicábamos de las infantiles generó el Deportivo Español. Realmente una pelota muy pero muy peligrosa. Había quedado muy solo, desmarcado por derecha el hombre del Deportivo Español. Y allí apareció entonces el ángulo como para el shot al arco y la intervención de San Martín. Defensa que fue sorprendido porque por primera aparece libre de marca un hombre por derecha en posición peligrosa para San Martín. El partido se va poniendo interesante. Todavía no se arriesgó demasiado. Los dos parecen como temerosos de que el rival pueda acceder a partir del error propio. Español marca mucho, firme atrás, intenta sorprender con algún pelotazo como el del recién. Sale jugando el Deportivo Español. La tiene por Toch. El hombre que había tenido la posibilidad frente a San Martín. Se la entregó a Franjipane. Franjipane que va a entregar hacia atrás la pelota que va para Gors. Gors que recibe el ex hombre de italiano que va a poner el pelotazo. ¿Para quién? Para que se proyecte. Corpache. ¿Dónde va Corpache? Lo marca Vallejo. Sigue Corpache. Intenta Vallejo que lo baja. Tiro libre para el Deportivo Español. Y también el Coto me parece que se salvó de la amarilla. Exactamente. El referir pagó con la misma moneda, lo que no quiere decir que esté bien. El Coto Vallejo fue de atrás abajo. Correspondía por lo menos a amarilla. Hubo intención además en la infracción. Va a venir el tiro libre seguramente que lo va a tomar nuevamente Batista. No, Batista se quedó en el círculo central. Dos hombres cuidando al grandote Pavone. En este caso el que le va a pegar es Franjipane, el número 10 y melenudo del Deportivo Español. 1, 2, 3, 4, 5. En el área va al centro de Franjipane. Descuelga correctamente el arquero Aníbal Carlos Cruz al Martín. Jugó con Vallejos. Vallejos que está por izquierda. Aparece Vallejos por izquierda. Traslada Vallejos. Por derecha fue de la fuente. Entrega para Silva. Toque para Galleguillo. Había infracción del número 5, Segovia. Este sí que no se salva de la amarilla. Acrílico amarillo en el aire. El primero del partido, el número 5, Segovia. Me parece correcto. Además que empiece a aplicar tarjeta amarilla en las infracciones que lo merecen. Porque la marca pegajosa de español hace que la fricción física sea permanente. Y entonces aparecen estas infracciones. Hay que tratar de cuidar aquel que pretende crear. Y por eso la amarilla tiene peso y valor. De la fuente que juega con Silva. Silva para Galleguillo. Galleguillo que manda al centro. Aparecía Pavone. Y justo la peinaba Corse para salvar su valla. Porque atrás venía el grandote Pavone. Con ganas de ajusticiarlo al arquero Bustos. El lateral en ataque para defensa y justicia lo va a hacer. Ángel Omar Vallejos. El coto que le dicen. La pide Ricardo Silva. También la pide a Gotegaray. La pelota que va para Gotegaray. Pica. Pierna levantada del número 11, Burela. Vamos a ver qué indicó Pompei. Si tiro libre, indirecto. Me parece que mano levantada. Es tiro libre, indirecto. Marcado por el señor Pompei. A uno o dos metros de la línea del área grande. Lo va a tomar Galleguillo. Buscará el olímpico, Jorge. Veremos. Uno o dos hombres en la barrera en el arco Bustos. Toda defensa buscando la apertura del marcador. Va el tiro libre de Galleguillo. Con una mano mandó al córner. Bustos. Cuando buscaba destino de reza. Pelota. Nuevo córner. A favor de defensa y justicia. Y esta vez va de la izquierda de su imagen el número 10, Ricardo Silva. Va a venir el centro de Silva. El centro. Al primer palo. Y va a buscar Vallejos. La pelota tiene que ir al área chica. Ahora cobró saque de arco el señor Pompei. Otras cosas atinentes al club. Ayer hemos tenido la noticia de que la Asociación Argentina de Árbitros va a premiar el próximo 7 del corriente mes en el Hotel Los Dos Chinos donde anualmente la Asociación Argentina de Árbitros hace su fiesta a defensa y justicia como mejor atención a los árbitros en la B nacional. Otra de las cosas que ha logrado la institución de Florencio Varela en la presente temporada. Tiro libre para el Deportivo Español. Y esto no es todo. Después seguimos con los premios que recibe nuestra institución. Batista juega con Galván. Lo presiona a Gotegaray. Le quita a Gotegaray. Pelota dividida. Le quedó a Silva. Silva que juega con Galleguillo. En campo de defensa la pone en campo. Españolista va a buscar la Grioni. Cierra con lo justo el número 2, Corpache. Era el 3, Moreno. La pelota está fuera del terreno. Es lateral para Español. Indicó el árbitro del encuentro. Lo hace Batista. Devuelve de la fuente. No dejó que el balón llegara a Burela. Nuevo saque de manos. Tiro libre para el Deportivo. Batista devuelve de cabeza a Galleguillo. Le pega de derecha a Batista. Pelota dividida. Va Galleguillo. Le quedó a Raposo. La tiene el Charro. La pisa la masa. Lo baja. El amonestado. El único amonestado del partido que es Segovia. Es tiro libre para defensa. La cómoda Ferrer. El pelotazo de Ferrer para que se proyecte de la fuente. El balón que no llega a destino porque sacaba Pertot. Infracción de Raposo sobre Franjipane. Marcón Pompey. Estiro libre para el Deportivo Español. Le va a pegar Corpache. De derecha le pego Corpache. Arriba de la... Agote Garay. La pelota que quedó dividida. El que devuelve ahora es Ferrer. La bajó Pertoch. La pisa. Una vueltita. La pone dentro del área. Para quien, para nadie. La tomó San Martín. San Martín que sale rápido por izquierda con De La Fuente. La lleva Mariano De La Fuente. El capitán de los halcones de Varela. Toca para Silva. La pelota que la pierde Silva con Batista. Pertoch. Pertoch con Segovia. Segovia con Franjipane. Infracción. Nuevamente da Raposo sobre el número 10. Franjipane. Lo hace rápidamente Segovia. La va a buscar el capitán Galván por izquierda. Nos llega a saque de arco para defensa. Español, insisto, espera atrás. Marca férreamente. Y después mete pelotazos para tratar de sorprender a espalda de los marcadores de defensa. Van 18 minutos 45 segundos de la primera etapa. Cero para defensa y justicia. Cero para el Deportivo Español. Va a sacar a Aníbal Carlos Cruz al Martín. De derecha le pegó el arquero de defensa. La pelota que devolvía Galván. La tomó Agote Gray. La pierde con Franjipane. La recupera Grioni. Se la deja Benítez. Grioni que toca. Pelearon entre ellos. La pelota la tomó. Va a Pertoch para Varela. Varela con el amague. Varela que sigue. Varela que toca para Pertoch. Que tocaba justo Raposo. Y la tiene Franjipane. Entrega para Wilson Núñez. Quita Vallejo. La tiene Segovia. El remate de Segovia por sobre el travesaño. Saque de arco para defensa. Y defensa no está marcando bien en el fondo. Allí hubo un reclamo de la fuente. No sé para quién. Pero para que tomen las marcas. Porque aparecen demasiados hombres de español. Libres de marca para intentar acercarse a San Martín. Los contragolpes vía pelotazos de español. Encuentran destinatarios. Defensa tiene que apretar las marcas y estar más concentrado. La jugada se inició entre una desinteligencia entre Grioni y Néstor Benítez. Néstor Benítez que toma el balón en estos momentos. Entrega para Vallejos. Vallejos que está por derecha. Vallejos que pone el pelotazo para quien para Silva. La tiene el número 10 Silva. Lo sigue a todos lados Batista. La pelota es enviada afuera por un hombre del Deportivo Español. Saque de manos para defensa. Lo va a hacer el Coto Vallejos. La pelota que va para Darío Grioni. La devolución que corta Galván. Nuevamente fuera del terreno el balón. Saque de manos para defensa. La búsqueda de Silva. Lo presionaba Batista. Sigue Silva. La pisa Silva. Sigue Silva. Lo persigue Batista. La amaga por un lado. La amaga por el otro. Había mano de Batista. Tiro libre para defensa. Y esa es la que tiene que hacer Silva. Antes había intentado por arriba y Batista le gana. Como hay marca pegajosa la pone contra el piso. Allí con pelota dominada se le complica al marcador. Y tiene que recurrir a la infracción. El tiro libre lo va a tomar otra vez el Charro Galleguillo. Uno, dos hombres en la barrera. Acomodó Bustos la barrera. Se adelantan pasitos de Tortuga la barrera. La orden de Pompei. Viene el centro. Con los puños saca Bustos. Complementa Batista. El balón que va a terreno varelense. Único que está por ahí es Benítez que deja salir. Y es saque de manos para defensa. Lo va a hacer el Coto Vallejos. La pelota que va para Benítez. Benítez con el pelotazo. Va a buscar Pavone. No, devuelve antes Gors. Franjipane que tocó para atrás. La tiene Moreno. Moreno antes que salga puso el pelotazo que cabecea Vallejos. Arriba Franjipane. Cabeceaba Benítez. La tomó Moreno. Toca para Galván. Lucha con Agotegaray. Quedó sentido Agotegaray. Al piso va Benítez. La pelota que queda dividida. Marca una infracción al señor Pompei. Tumulto, mejor dicho. Y es tiro libre para el Deportivo Español. Le pega Moreno. La pelota que va para Vurela. Lo anticipa y le quita bien Vallejos. Tocó Raposo. La pelota para Pavone. Pavone que va. Pavone que va. Pavone que la pone. La corta. Cortó el diálogo. Gors tomaba de vuelta de la fuente. Entregó para Galleguillo. El que encabeza. Ahora es el Galleguillo. La dejó pasar Grioni. No. Llegó de la fuente. Pelota al fondo. Saque de arco para el Deportivo Español. A los 22 minutos 50 segundos. Cero para Defensa. Cero para Español. Y seguimos hablando de los premios. El viernes próximo pasado. Cuando se veía la bandera argentina con la banda de Varela Day Jota. En pantalla. Alentando. A Defensa y Justicia. Decíamos el viernes pasado. Y ahora le pega Grioni. Palo, 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 palo. Se salvó. El Deportivo Español se lo pierde. La pelota que está en juego. La tiene Silva. Toca para atrás por Agotegar. Ahí viene el centro cortabatista. La pelota que cae en poder de Raposo. El cabezazo de Raposo. Posición fuera de juego de Pavón. Indicó. Y me quedan muchísimas dudas. De esta infracción marcada por Pompey. Se lo perdió Grioni. Le estábamos hablando de los premios. Y Grioni quiso premiar a la gente de Varela con un golazo. El palo derecho de Busto se lo impidió. Muy bien. Porque fue fuerte, rasante, sorpresivo, fuerte. Bien direccionado. Lo impidió el caño. Pero el intento valió la pena. Una de las llegadas más importantes de defensa en lo que va del partido. Avanza Defensa y Justicia enseguida. Estamos con los premios. La pelota la tiene Raposo. Raposo que entrega atrás para Vallejos. Vallejos que va a buscar a Agotegar. Ahí vamos a ver. No prefiere poner la larga para Pavone. Lo presionaba Gord. Pavone que entregó para Silva. La pisa el chiquito Silva. Sigue Silva. Sigue. No se la pueden quitar. Al mago Ricardo Silva pone el pelotazo. Grioni toca hacia atrás para Benítez. Benítez que se va a apoyar. Vamos a ver en quién. Benítez que prefiere tocar la corta para Ferrer. Ferrer que va a poner el pelotazo. No. Prefirió tocar para Silva. Silva se apoya otra vez en Benítez. Batista que lo sigue a todos lados al mago Silva. Benítez con Ferrer. Ferrer que busca a Grioni. Grioni que la toca de primera para Vallejos. Vallejos que puso poner un centro. Le salió largo saque de arco para el Deportivo Español. Y hablábamos de los premios. El viernes próximo pasado en el gimnasio del Estadio del Club Deportivo Morón se organizó la fiesta de entrega de trofeos de la Comisión de Fútbol Juvenil de la Primera B Nacional. Ahí se premiaron a los destacados de cada equipo participante y en el caso de defensa le correspondió el premio al colorado Juan Carlos Zuleta. El volante que es de categoría 80, pertenece a la quinta división y ya desde hace unos meses atrás que está trabajando con primera y actuando en tercera división. Fue el hombre de defensa y justicia el que fue premio y que volverá a ser premiado en este caso el día 15 en las instalaciones de un hotel frente al obelisco en la ciudad de Buenos Aires. Porque ahí la fiesta la organiza la Comisión de Fútbol Juvenil de las primeras divisiones de AFA. Donde premian a dos jugadores de la Primera B Nacional y a dos de la B. Uno de los dos jugadores de la Primera B Nacional es el propio Juan Carlos Zuleta. El otro Julio Mena avanza defensa, le pega Galleguillo. La pelota que cruza todo el área y se va por línea de fondo, saque de arco para el Deportivo Español. Ha ganado movilidad los últimos minutos defensa. Tratan de cambiar de posición en el frente de ataque para no ser absorbido por las marcas y ya sorprendió en dos oportunidades. Para completar, le decíamos que el próximo 15 en las instalaciones de un hotel frente al obelisco, uno de los dos premiados de la B Nacional por la Comisión del Fútbol Juvenil Mayor de la Asociación del Fútbol Argentino es Juan Carlos Zuleta. El otro es el chico Julio Mena de Los Andes. Otra de las alegrías que tiene el elenco de defensa y justicia en el presente 1998. Saca Ferrer, seguimos con el partido, la iba a buscar Pavone, llegó antes Moreno, la tiene Galván, lo presionaba Agote Garay. Moreno que le pega con todo a cualquier parte. ¿Y por dónde se va esa pelota? ¿Es saque de fondo o lateral? Me quedaron muchísimas dudas. Me parece que es lateral. Lo hace Vallejos, Agote Garay. La pelota para Vallejos. Avanza unos metros, pone el pelotazo que corta el número 5 Segovia. Intentaba Galván. Toca otra vez para Segovia. La tiene Franji Pane. Lo persigue Raposo. El amague, el rebote. En Benítez, pelota afuera. De manos sacada el Deportivo Español a los 27 minutos. 40 segundos, 0 para defensa. 0 para el Deportivo Español. Intenta Franji Pane. Pierde la pelota, la tiene Vallejos. Pavone. Lo empujaban a Pavone. Nada dijo Pompey. Recupera Bagrioni. La tiene Silva. Silva que se va entre dos. Sigue Silva. A todos lados, Batista. Sigue Silva. Silva con el balón. Va Gors que lo saca con el cuerpo. Es tiro libre para defensa. No lo pueden parar a Ricardo Silva. La gente del Deportivo Español. El mago que frota la lámpara y saca jugadas. Que esperemos que se traduzcan en gol a favor de defensa. Frente al balón, Galleguillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hombres dentro del área. Silva para el rebote. Viene el tiro. La descuelga el arquero Bustos. Ya salió con las manos. ¿Para quién? Para Moreno. Moreno que pone el pelotazo para Burela. Corta Benítez. Intenta Galleguillo. Pasó de largo a Franjipane. Se frenó Galleguillo. Le entregó para Benítez. Benítez que pone el pelotazo al terreno del Deportivo Español. La va a buscar Pavone. Toca a Moreno. No la puede levantar. Bustos de cabeza. Salió Bustos. Pasó de largo Pavone. Y después el propio Bustos que sacaba. Galleguillo que consiguió. Entregó para Raposo. La pelota que la entrega para Vallejos. Vallejos que pone el pelotazo buscando a Grioni. Grioni que está habilitado. Llega Grioni. Lo marca Gors. Sigue. La aguanta Grioni. La pelota para Silva. Entregó otra vez para Grioni. Entrega la pelota ahora para Galleguillo. Más atrás para Vallejos. Arranca de nuevo defensa en tres cuartos de cancha. Vallejos que la pone para Galleguillo. Va Galleguillo. Se frena ante la marca de Galván. Manda al centro. Despeja Gors de cabeza. Con el pecho viene Vallejos. La pelota que queda dividida. Sale Batista. Batista que entrega para Burela. Burela que la pone para Franjipane. Franjipane que busca al uruguayo. Wilson Núñez no alcanza a este. Deja pasar de la fuente. Y lateral para defensa. Cuando lo vi saltar a Pavone con el arquero. Me acordé de la jugada del otro día ante San Miguel. En la reiteración queda claro que no hubo infracción. Pavone saltó casi con los brazos pegados al cuerpo a buscar la pelota. Hubo un roce físico entre los dos. Natural fuera del área chica. Me parece que la infracción no existió. Franjipane que juega atrás para Moreno. Perdón, el capitán Galván. Galván que la aguanta. Marca Galleguillo el taco de Galván. Entrega para Franjipane. Saca Vallejos. La tiene Grioni. La aguanta Grioni. Lo baja el número 3. Moreno, tiro libre para defensa. No, quería... Porque yo hablé de algo como si todo el mundo supiera de qué se trata. Esa jugada terminó en gol de defensa ante San Miguel. Y fue anulada por Full de Pavone. Por eso hablábamos de la ilegitimidad de la sanción. Avanza bien el centro. No alcanza Pavone. Le pega Raposo. La pelota que pega en la cabeza de Segovia. Sale Galván. Galván con el número 8, Pertó. Pertó que juega con Franjipane. Devolución para Pertó. La búsqueda otra vez del capitán Galván. Galván que va a poner el pelotazo al área. La va a buscar Vurela. Llega antes San Martín para contener. Sale rápido el 1 de defensa con De La Fuente. De La Fuente que larga para Gotegaray. A Gotegaray que se mueve por izquierda en esta oportunidad. Viene el Bolita. El Bolita a Gotegaray que entrega atrás para Raposo. Más atrás todavía para el capitán De La Fuente. De La Fuente que busca la llave para ingresar al arco del Deportivo Español. Entregó para Ferrer. Ferrer que entregó más hacia la derecha para Benítez. Avanza Pantera Benítez. Pone para Grioni. Lo bajan a Grioni. Nada dice Pompei. Se iba Wilson Núñez. Recupera a Barra Pozo. Entregó para Ferrer. La pelota que va para Benítez. El pelotazo de Benítez cruzando. La va a buscar Pavone también a Gotegaray. Llega el Bolita. Manda al centro. Gol. Gol. Gol de Defensa y Justicia. Gol de Defensa y Justicia. Ricardo. Adrián Silva. El mago que apareció fantasmente de derecha. Tocó la pelota al fondo. El centro perfecto del Bolita a Gotegaray. Gana Defensa. Uno por cero a los 32 minutos. Defensa uno. Español cero. Ricardo. Adrián Silva. El mago que le dicen. Apareció la emoción. La que tenía que aparecer porque habían aportado poco. Y uno siempre espera la explosión. Bien a Gotegaray que no había entrado mucho en juego. Se fue por izquierda. Y ese centro atrás siempre letal. Siempre mortal. Siempre muy pero muy peligroso. Encontró en la aparición de Silva. Que con pelota y todo se metió hasta el fondo de la red. La apertura del marcador. Ojalá que esto haga serenar a Defensa. Pero también abrir un poco más el juego de Español. que deberá ir a buscar el empate. Iba el hombre de Español. Lo bajó desde atrás Pavone. Que ve el acrílico amarillo. Amonestado el número 9 de Defensa. Gonzalo Pavone. El que caía había sido el capitán Galván. El balón lo traslada Gors. El pelotazo de Goro al área. Devuelve de cabeza Benítez. Cabeceaba Galván. La tiene Pertot. Corta el diálogo a Gotegaray. La va a buscar con todo Moreno. Cobra infracción de Grioni el señor Pompei. Me deja las dudas. Para mí Grioni fue al balón. Tiro libre para el Deportivo Español. Acomoda el balón Franjipane. Tocó rápido para Pertot. Pertot que ensaya el remate. Rebotan de la fuente. Despeja Galleguillo. Rebotaba en Pertot. La vino a buscar Gors. Gors que la pone por derecha. Para quien para nadie. Gracias. Gracias, dice el capitán Mariano de la Fuente. Traslada Mariano de la Fuente. Va a poner el pelotazo de derecha. La va a buscar Pavone. La peina Pavone. No alcanza Silva. Saca Moreno. La va a buscar Galván. Llega a Gotegaray. Había mano del hombre del Deportivo Español. Le cobró un pujón a Gotegaray. Tiro libre para el equipo gallego. Va a cobrar la falta Corpache. De pie Jorge Giso. Dando indicaciones a sus dirigidos. El pelotazo de Giso. No alcanzaba Vallejo. La va a buscar Wilson Núñez. Enfrenta la marca de Ferrer. Viene el centro. Por atrás viene Frangipanes. De cabeza justo saca de la fuente. Va Frangipanes. La pelota que se va del terreno. Es lateral. En ataque para el Deportivo Español. Lo hace el propio Frangipanes para Pertot. No puede con Raposo. Raposo que domina. Se saca la marca del hombre Erapertot. Que tocaba la pelota al fondo. Saque de arco para defensa. Giso dice cruzar las pelotas. Desde la cabina se escuchó las indicaciones de Jorge Giso. Va a sacar San Martín. El pelotazo que corta Batista. A Gotegaray. Silva de primera para Gotegaray. Se va bien defensa. Defensa que va por el segundo. Va Gotegaray. Entrega para Pavone. Pavone en la izquierda. Pavone ensaya al centro. La pelota que cruza todo el área. Y se va por línea de fondo. Saque de arco para el Deportivo Español. La verdad que fue buena. Pero con los roles invertidos. Se fue por la izquierda. La tocaron a Gotegaray y Pavone. Pavone se puso en lanzador. Cruzó la pelota. Pero así en el área chica. Uno esperaba que apareciera justamente él. Para tratar de resolver. Una buena aparición de defensa no ofensiva. Que tiene que seguir presionando. Para que no permita el crecimiento de Español. Que debe buscar el empate. Pero todavía no ha decidido soltar a Marras. Abrir el juego. Y decidirse a buscarlo. Sacaba a Bustos. Devolvía a Raposo. La tiene Ricardo Silva. Enfrente a la marca de Batista. Se le va. Va el mago Silva. Va Silva. Amaga con el centro. El remate que rebota en Corpache. La toma otra vez Silva. Amaga para un lado. Va a salir por el otro. Sigue amagando Silva. Entrego atrás para De La Fuente. De La Fuente que va a entregar. ¿Para quién? Para Galleguillo. Galleguillo que amaga. Galleguillo que se va. Va con todo Corpache. Corpache que toca la pelota afuera. Entendió el señor Pompey que la mano no había sido intencional. Por lo pronto dejó seguir cuando la gente pedía penal. Lo bueno que se animaron los tres hombres de defensa a tocar corto allí en el área para crear esta gestión de peligro. Viene el centro. El cabezazo de Silva. Encuentra bien ubicado al arquero Bustos. El centro de manos que había tirado Mariano De La Fuente. Sacó Vallejo de cabeza. La va a buscar Agote Garay. Llegó Agote Garay. La pide Darío Grioni. Sigue Agote Garay. Agote Garay que entrega para Galleguillo. Lo anticipa justo Pertoch. Se saca la marca de Agote Garay. La pelota que va para Vurela. Al piso iba Benítez. La va a buscar Moreno. También Pavone. Llega Moreno. El remate tocaba Galván. El pecho deja Franjipane. Otra vez para Galván. Cambio de frente. La viene a buscar Batista. De cabeza atrás. Entrega para Corpache. Corpache que se la deja a Pertoch. Pertoch que domina lentamente el juego. Entrega para el uruguayo Wilson Núñez. Lo presionaba De La Fuente. Entregó para Pertoch. Lo buscó a Franjipane. Franjipane que pone el pelotazo a la derecha. De tijera sacaba De La Fuente. Le pega Pertoch. La baja Silva. La tiene Silva. Entrega atrás para De La Fuente. De La Fuente que toca otra vez para Silva. Con todo iba Batista abajo. Infracción sobre el mago Silva. Tiro libre para defensa. Le va a pegar Juan José Ferrer. El vikingo con el derechazo. La pelota que buscaba Pavone. Pavone que estaba en otra cosa. Gors que aprovecha para despejar. Devuelve De Cabeza De La Fuente. Ahora sí va Pavone con Gors. Llega Pavone. La pelota que está en juego. Lo anticipó bien Gors. Toca. La pelota la consigue Pavone. Se cae Pavone. Pelota afuera. Es saque de arco para el Deportivo Español. Estamos en 39 minutos exactos de la primera etapa. Desde los 32 gana defensa 1-0 con gol de Ricardo Silva. Sacó del área Gors. Dejó pasar De La Fuente. También Ferrer. El balón que fue de arco arco. La tiene San Martín. El pelotazo de San Martín. La cabeza de Galleguillo corrigiendo un posible mal saque. Pavone que lo pone a Galleguillo libre de marcas. Galleguillo con el centro. Llegaba Grioni. Grioni que llegaba de tijera. Se le terminó la cancha a Darío Grioni. Se perdió el segundo defensa. Muy buena. Muy buena con un Pavone que habilita a Galleguillo. Que se proyecta rápido. Manda esa pelota cruzada. Y Grioni que por muy poquito no conectó la red. Sacabustos. Saltaba Galleguillo el uruguayo Núñez. Ganaba De La Fuente. La tiene Pertó. La pierde con Silva. La recuperaba Segovia. La pelota que queda dividida. Vía pierna levantada de los dos. Sale Batista. La pelota que corta el diálogo. Vallejo. Pasa entre dos. Sigue Vallejo. La pelota que quedó dividida. Sigue Vallejo. Va el coto. Pertó que llega para cortar. Y va sucio el balón. Corta Benítez. Va a buscar Wilson Núñez. Quedó habilitado el uruguayo. Va a enfrentar la marca de Ferrer. La trae atada Wilson Núñez. Retrocede. Pasa. No pasó nada. Había caído. La tiene Franjipane. Intenta meterse en el área. Lo presiona Ferrer. Ya salió del área. Toca atrás para Moreno. Moreno que se duerme. Moreno que entrega con lo justo para Segovia. Segovia para Pertó. Por derecha aparece Batista. De primera para Wilson Núñez. La dejó pasar. Saca Ferrer. Después de pararla con el pecho. La baja Pavone. La pelota que va para Silva. Silva que puso la quinta. Va el mago Silva. Silva que se frena. Pasa de largo Segovia. Entrega para De la Fuente. De la Fuente que busca conectarse con un compañero. Este es Girioni. Abajo lo bajaba Segovia. Tiro libre para defensa. ¡Viva! 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 Acomoda el balón Jorge Galleguillo. Manos en la cintura del árbitro Juan Pablo Pompei. El tiro libre que va a tomar Jorge Alberto Galleguillo. Dos hombres en la barrera que son Batista y Vurela. Uno, dos, tres, cuatro hombres dentro del área del Deportivo Español. Viene el centro de Galleguillo. Arrestaba Pertoch. La viene a buscar Raposo. Toca atrás para Ferrer. Ferrer que se frena en devolución para Raposo. Raposo otra vez para Ferrer. Intenta limpiar el juego defensa. Otra vez para Matías Raposo. La tiene el destructor de Varela. Entregó para Grioni. Grioni que intenta defenderla. Afuera mandaba Batista. Ahí lateral para defensa. Indicó el señor Juan Pablo Pompei. Va a sacar el capitán de la fuente. La pelota que va para Silva. Resta con todo Batista. La pelota se fue del campo de juego. Es lateral para defensa. ¡Vamos! 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 Mandaron el otro balón. Va a sacar de la fuente. Iba para Silva. Había infracción del mago. Tiro libre que va a tomar Corpache. No, prefirió dejarse la Gors. Le pega a Gors. Pelota a terreno varelense. Salta Ferrer. Devuelve. Le cae a Franjipane. Entregó para Galván. La pelota para Franjipane. Lo presiona Ferrer. Le quitan limpiamente. Va Ferrer con el balón. El pelotazo para Silva. Vamos a ver si llega la pelota que queda entre los dos. La defiende el mago. Había infracción de Gors sobre Silva. Cuando se escapaba el mago. Tiro libre para defensa. No pueden ni Batista ni Gors con el mago. Le pegó Galleguillo. ¡Va Grioni! Apenitas le rozó con la frente. Grioni buscaba el segundo defensa. Los 43 minutos, 45 segundos. Estuvo una nueva oportunidad a favor del elenco de Ricardo Julio Villa. Acomoda Bustos. Le pega de derecha el arquero. Devuelve de cabeza Galleguillo. Pavone con el muslo. Había infracción de Gors sobre el tanque Pavone. Tiro libre para el elenco local. Galleguillo que no frena el balón. Intentaba habilitar a De La Fuente. Dijo debe hacerse nuevamente el tiro libre. Ahora Galleguillo que la cruza para Vallejos. Vallejos con el centro que va sobre el área. Salta y descuelga Bustos. Le pega de volea el arquero del Deportivo Español. La baja Wilson Núñez. Paso de largo Vallejos. Se rehace Vallejos. Infracción del Coto. Tiro libre. Cuando lo llama Pompei seguramente verá la tarjeta amarilla del Coto Vallejos. Ahí está. Acrílico en el aire también para el Coto Vallejos. El segundo amonestado en el elenco local. El primero había sido Silva. En el visitante el único es el número 5 Segovia. Indica dos minutos más. El árbitro Pompei ya en tiempo cumplido. Llega hasta el minuto 47. El tiro libre que va a tomar Franjipane. La pelota para Wilson Núñez. Media vuelta de Wilson. Intentaba Galván. La levanta Galván. Había infracción. Oposición fuera de juego. Indicó Pompei. Mano levantada indirecto para defensa. Benítez. Era atrás el tiro libre. Me asusté por un momento. Pensé que Benítez había tocado para atrás y la había levantado San Martín. Era que debía hacerse desde dentro del área. El pelotazo de Vallejo. La va a buscar Grioni. Llega antes. Corpache. La tiene Moreno. El pelotazo de Moreno. La levantaba de cabeza Franjipane. No alcanzaba Wilson Núñez. Si Benítez. La pelota que queda dividida la tiene Franjipane. Lucha con Raposo. Vallejos. De lujo la hizo el mago Silva. La tiene Galleguillo. En Salla. El remate cruzado. Y Grioni que no se dio cuenta. Porque si esa pelota la iba a buscar. Me parece que llegaba Darío Grioni. Saque de arco para el Deportivo Español. Estamos en los 46.50. Se termina la primera etapa. Está ganando defensa. Uno por cero. El cabezazo de Wilson Núñez. Franjipane. Corta Benítez. La pelota que le cayó en poder de Pertot. Pertot. Quien Salla. La búsqueda por izquierda con Wilson Núñez. No llega el uruguayo. Pelota afuera. Lateral para defensa. Se termina el partido. 47.15. Se termina la primera etapa. Saca Vallejos. La orden de Pompey. Final de la primera etapa. A los 32 minutos puso la diferencia. Ricardo Adrián Silva. Gana bien. Gana defensa. Uno por cero. En una tarde realmente muy calurosa. En el estadio. Norberto Tito Tomaguelo de Florencio Varela. Nos queda antes de ir a la pausa el comentario de Romeo Rosselli con su palabra justa de lo que pasó en esta primera etapa entre defensa y justicia y el Deportivo Español. Que no fue mucho. De cualquier manera, Pepe sobre el final hablaba del calor y es uno de los elementos que pesa a la hora de analizar el rendimiento de los jugadores. Seguramente aquí se reguló un poco las energías para que no ocurriera, por ejemplo, lo que pasó en el partido con Quilmes. Que se hizo un primer tiempo vertiginoso, excelente, hermoso, pero después no hubo piernas para el segundo. Aquí defensa aprovechó las oportunidades, pero además hay que reconocer que fue quien buscó el arco rival con mayor decisión. Aunque pasó un susto allá por los 10 minutos cuando se salvó por una entrada realmente peligrosísima del número 8 Pertot, que a nuestro criterio se convirtió en el mejor hombre del Deportivo Español. Después vino sobre los 24 la sorpresiva aparición de Grioni desde media distancia con un tiro fuerte que pegó en la base del caño derecho del arquero de Español y por poco no fue gol. La presión de defensa que fue mejorando a partir de que iban pasando los minutos con apariciones de Silva, de Galleguillo y de Pavone, con Grioni apareciendo por derecha, tratando de aprovechar las pelotas cruzadas. Tuvo su fruto a los 32 con Agote Garay, que se fue por izquierda, mandó el centro atrás peligrosísimo. Y Silva, que arremetía por el medio del área chica, entró con pelota y todo decretando la única diferencia de este primer tiempo a favor de defensa y justicia. El resultado es absolutamente justo porque defensa lo buscó más. El fútbol apareció apenas con cuentagotas. El partido mejoró un poco en la segunda parte de estos primeros 45. La esperanza sigue abierta. Después del replanteo, del descanso, del entretiempo, echarán el resto. Si Español abre un poco sus líneas para buscar el empate, aparecerán más oportunidades para defensa. Hacemos la pausa en esta edición especial de Defensa 2000 y ya volvemos con la segunda etapa. Ya están volviendo los equipos al campo de juego para la disputa del segundo tiempo. Ya estamos aquí en la cabina dispuestos a seguir en detalle. Hay un cambio, ya vamos a estar con la información del cambio en el Deportivo Español. Defensa y Justicia que ya está a punto de salir. Y en la cabina nos acompaña alguien que supo integrar este equipo del Deportivo Español. Horacio Rosselli, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, decíamos, vos sos hincha de Defensa, supongo. Acá en la cabina entraste con esa credencial, ¿no? Sí, sí, ya con los años me fui borrando un poco de la pasión que tenía en un momento dado por el Deportivo Español y ya volcado totalmente a Defensa, por supuesto. ¿En español cuándo? Sí, hace tiempo ya. Más de 30. ¿Cuando Español logró el ascenso al A? Claro, sí, sí, en el año 67, sí, más de 30 años, claro. ¿Después de que Bilardo se fue de español en esa época? Justo, sí, jugamos un tiempo juntos y después se fue Bilardo y empecé yo. Decime, ¿de aquella época seguro que recordás nombres muy conocidos del Deportivo Español? Sí, sí, en su momento eran conocidos, con el tiempo también fueron estrellas en otros equipos. Desde ya como Toti Beglio, Cacho Gonzalo, Tito Paso, después gente veterana como Miguel Ángel Vidal, Bañera, Canario Pérez. Sí, una infinidad de jugadores, claro. ¿Y técnicos? Y técnicos también. Carlos Faragones, ya fallecido, después Ramos, Don Ángel Subieta, gente ya muy grande, muy... Horacio, estás por empezar el segundo tiempo. Una palabra simplemente de lo que viste en el primero. Bueno, realmente Defensa se ve un equipo muy ordenado y lo vi bien, con buen manejo de pelota y con dos o tres valores muy interesantes, como este Chico Briones, Silva, el 8 también, Vallejo se llama. No, el 8, no, no, Agote Garay, Agote Garay. Sí, bien, bien, lo vi bien y con un lindo gol, con buena llegada. Sorprendido también Griones con esa pelota en el caño, ¿no? Sí, realmente sorpresivo, pero le entró muy bien y se ve que tiene muchas condiciones el Chico. Gracias, Horacio, seguimos con el partido. Juego 32 segundos de la segunda etapa, va Pavone, cierra con lo justo a Corpache, se frena porque volvió el tanque, tocó Corpache la pelota que está en juego, ya no porque se fue del terreno, saca Vallejo la pelota que va para Agote Garay. Agote Garay que intenta ingresar en el área, le sacaba limpiamente la pelota a Corpache, la pelota la tiene Franjipane, Franjipane que no puede con Silva, Corpache que va con todo. Consiguió el balón Corpache, toca atrás para Bustos, Bustos que no la puede levantar, lo va a cerrar Griones y el pelotazo de Bustos lo corta Raposo. Va a buscar Galleguillo, la pelota que no se va ahora, sí, es lateral para el Deportivo Español. Recordamos que ingresó el número 14, Esmaldone, en reemplazo de Batista. En el Deportivo Español. La pelota la tiene Pertoch, sale entre dos, va Pertoch, pone el cruce de frente, la viene a buscar el capitán Galván, no llega Galván, saque de costado de manos para la defensa y justicia. Lo hace prontamente Agote Garay, entregó atrás para Vallejos, Vallejos que se la deja otra vez en los pies al bolita Agote Garay, enfrenta la marca de Segovia. Entregó para Vallejos, Vallejos para Griones, estaba en posición fuera de juego, indirecto para el Deportivo Español. Lo hace prontamente Corpache, la busca a Burela, le gana Pantera a Benitez. La pelota la tenía Segovia que se queja de un golpe de Agote Garay. Va Franjipane, Franjipane que juega con el recién ingresado Esmaldone. Esmaldone el ex hombre del Deportivo Armenio. La pica Esmaldone está fuera del terreno, es saque de costado para defensa y justicia del equipo. Ricardo Villa lo va a hacer el capitán Mariano de la Fuente. De la Fuente que juega con el tanque Pavone. Lucha Pavone, rebotaba en Gors, sacaba Pertoch, la tenía de la Fuente, abajo Pertoch. Rebotan de la Fuente, el lateral ahora es para el Deportivo Español, indicó el señor Pompei. Lo hace rápido Pertoch, la pelota que va para Segovia. Segovia que va a enfrentar la marca Raposo, entrega para Franjipane, devolución para Segovia. Va Segovia, ensaya el remate, la pelota que pica cerquita del palo derecho de San Martín que se arrojaba y nada podía hacer si buscaba destino de arco esa pelota. Sorprendió realmente con ese tiro de media distancia, se fue por poco, creo que San Martín no llegaba. Va a sacar desde el área chica el arquero Aníbal Carlos Cruz al Martín. La pelota que va contra el viento, el poquito viento que puede haber sobre Florencio Varela. Había una infracción de Pavone sobre Gors, indicó Pompei. Lo hace rápido Corpache, entrega para Moreno. Traslada al número 3, entrega para Burela, la devolución para Moreno. Enfrenta la marca de Vallejos. Va atrás Moreno, entregó para el capitán Galván. Galván que intenta, entrega para Burela, devolución para Moreno. Moreno que se saca la marca de Silva, intenta Moreno, manda al centro Moreno. En el centro Wilson Núñez que cabecea y Ferrer que de cabeza le alcanza el balón a San Martín. Salió San Martín por derecha, entrega para Coto Vallejo que traslada. Traslada el número 4, defensa, pone el pelotazo que rechaza Corpache. Recibe el vikingo Ferrer. Habilitación otra vez para Coto Vallejos. Vallejos que se pone en la búsqueda de Pavone. Había infracción del número 6, Gors. Tiro libre para defensa. Queda el tanque Pavone en el piso. Y se va reincorporando lentamente. 4 minutos 15 de la segunda etapa. 1 para defensa, 0 para Español. Le pegó Vallejos. Grioni que habilita a Raposo. Por arriba para Vallejos. Con el pecho y después buscaba Pavone. Llega Silva, la pelota para Pavone. Pavone que amaga. Quedó en el piso Corpache. Sacaba con el pecho Maldone. Sale Maldone buscando a Franjipane. Lo va a buscar Raposo, el taco de Franjipane. Dividida, Galleguillo que la gana. La tiene Grioni. El remate de Grioni. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol de defensa y justicia. No pudo retener Bustos. Lentamente ese balón llegó al fondo de la malla. A los 5 minutos, Darío Martín Grioni pone el segundo para defensa. 0 para el Deportivo Español. Grioni que lo buscó en el primer tiempo. Grioni que insistió en el segundo y logró su objetivo. Primero íbamos a criticar a un Pavone que se puso en lanzador cuando tiene que ser el receptor en el área. Porque allí, como lanzador, como creador, no está su fuerte. Después vino esa pelota manejada por Galleguillo a la perfección. El toque para Grioni. Grioni que no se la devuelve a Galleguillo que estaba muy bien ubicado. Intenta la personal, tira desde media distancia fuerte el arquero que no logra retener y el segundo de defensa. Hablar de justificaciones cuando van tan poquitos minutos del primer tiempo nos parece que no corresponde. Había llegado Español buscando la posibilidad del empate y es defensa el que en esta jugada se pone 2 a 0. Estamos en el segundo tiempo, Romeo. Pasó rápido el partido. Vallejos, que va a sacar Pavone. Sacaba Segovia. Agote Garay. Raposo, que le puso el alma. Se va el Mago Silva. Le quitaba con los justos Maldone. Le quedó Pertoch. Saca Galleguillo. Raposo, habilitación otra vez para Galleguillo. Vamos a ver si llega el Charro. No llegó. Saque lateral para Español. Es Maldone que va a tomar la falta. Entrega para Segovia. Habilitación para Pertoch. Hizo la pared Pompey. Agradecido Galleguillo. Posición fuera de juego de Darío Grioni. Indirecto para Español. El pelotazo. La cabeza de Burela va Wilson Núñez. Fuera de juego de Wilson. Indicó el señor Pablo Comiso. Primer asistente del árbitro Pompey. Indirecto para defensa. ¡Buen conmigo! Ferrer la va a buscar Pavone. De cabeza intenta habilitar a Silva. Es Maldone que no puede. Silva que se le va. Se rehace Maldone y le quita. Entrega para Gors. Traslada a Gors. El pelotazo de Gors. Devuelve de cabeza a Vallejos. Raposo. Agote Garay. Abre para Vallejos. Lo van a cerrar dos. Vallejos que tira afuera. De mano sacará el Deportivo Español. Lo hace Moreno. La búsqueda de Burela. Sacaba a Gote Garay. La tiene Darío Grioni. Va Darío. Infracción de Moreno. Que va a ver la amarilla. El número tres del Deportivo Español. Tercer. Amonestado, mejor dicho, el segundo en Deportivo Español. El primero había sido Segovia. Dos por dos en Amonestados. Tienen Defensa y Español. Toma la falta Vallejos. Tocando cortito para Agote Garay. Agote Garay para el Mago Silva. Va el Mago Silva. Lo corre Moreno. Lo intenta tomar de un brazo. Sigue Silva. Abre hacia la izquierda para De La Fuente. No llega Mariano. Es lateral para el Deportivo Español. Fue muy atrás el toque de Ricardo Silva. La pelota la tiene Wilson Luni. Intenta un sombrero con Galleguillo. La pierde Frangipane. La recupera Esmaldone. En el piso luchando Frangipane. Indicó una falta Pompei. Va a tomar la falta Esmaldone. Prefiere dejársela a Corpache. Va al derechazo de Corpache. La pelota que va acerca de la media luna. Rechaza Benitez de cabeza. La tomaba Segovia. Segovia que habilita Esmaldone. Esmaldone que intenta por derecha. Manda al centro. Descuelga Aníbal Carlos Cruz al Martín. Sale rápido con Agote Garay. Encuentra el callejón libre el bolita. Con todo se va en búsqueda del arco de bustos. Va a enfrentar la marca de Moreno. Busca la posición el bolita. Remató. Y la pelota que se va muy cerca del travesaño. Se perdió el tercero. Defensa muy buena jugada del bolita Néstor Ariel Agote Garay. Los usó a todos, entre comillas. Y con la mejor intención. Porque amagó. Se abría por izquierda Pavone. Por derecha se ofrecía Galleguillo y Grioni. Y Agote Garay encontró el hueco. Y le pegó fuerte al medio del arco. La pelota se fue por poco. Creó una nueva situación favorable. Grioni que tocó atrás para Ferrer. Ferrer que busca a Vallejo. Vallejo que la levanta. La va a buscar Pavone. Rechaza Gors. La pelota la tiene Franji Pane. Se apoya en el capitán Galván. La devolución esta vez va para Burela. No podía Raposo. La pelota la tiene el número 11, Burela. Totalmente retrasado el delantero del Deportivo Español. Y va para Wilson Núñez. Segunda vez que hace una pared Pompei. La pelota que pone Wilson Núñez para Burela. Nos llega el rubio delantero del Deportivo Español. Dejó salir San Martín. Saque de arco para defensa. San Martín que sacó con Vallejos. Avanza por derecha defensa y justicia. El equipo de Ricardo Villa que está ganando 2 por 0 cuando se cumplen 10 minutos 45 segundos de la segunda etapa. El cambio de frente lo va a buscar el capitán de la fuente. Enfrenta la marca de Pertoch. Toco de la fuente pegó en Pertoch. Pelota fuera. De mano saca la defensa. Sin Batista en el campo de juego. Ahora es Moreno el que toma la marca hombre a hombre de Silva y lo sigue por todo el campo de juego. Pero se adelantó un poco Español. Deja 3 hombres en el fondo. Tiene que buscar el descuento. Si es que no se resigna esta derrota. No podía Grioni. Despejaba a Esmaldone. La pelota la tiene defensa. El cabezazo de la fuente. Devuelve Esmaldone. Segovia que toca pelota afuera. Es lateral para defensa que va a ser el capitán de la fuente. Ricardo Villa que creo que se levantó por primera vez en el partido y fue para alcanzar un balón. De la fuente. La búsqueda del mago. Silva ganó la espalda. Silva que va. Defensa que busca el tercero. El centro. El remate de Galleguillo a las nubes. Sacará desde el arco el Deportivo Español. La puso bien Silva. Esperó el momento adecuado. Hizo la pausa. Se la tocó a Galleguillo que le pegó muy fuerte pero muy desviado. Desde el arco sacó Bustos. El ex arquero de Italiano. Bueno, saltaba Raposo con el capitán Galván. El full del hombre de español. El tiro libre para defensa. Espere la orden. Indica el árbitro. Porque se produce un cambio. Se retira Pertoch. Ingresa el número 15 Velasco en el Deportivo Español. Cuando se cumplen 12 minutos de la segunda etapa. Ingresó Velasco cuando ahora va a tomar el tiro libre Ferrer. Ferrer que busca a Silva. Lo presiona Moreno. Amaga para un lado. Amaga para el otro. La pelota que aún está en juego. La aguanta. En el rincón Silva le quitaba Moreno. Moreno que hace rebotar la pelota en el hombre de defensa que es Vallejos. Y hay lateral para el Deportivo Español. Ya se hizo el lateral. La tiene Moreno. El pelotazo de Moreno no alcanza. Franjipane tampoco. Wilson Núñez. Ferrer que toca atrás para... San Martín. Devolución para Ferrer. Lo va a tapar Vurela. Saca Ferrer la cabeza de Vallejos. Agote Garay. Lo bajó. Otra vez Moreno. Tiro lateral. Cobró. Lateral que cobró Pompey. Vallejo que tocó para Agote Garay. El sombrerito para Segovia. Se va Agote Garay. La pone bien para Grioni. Llega antes. Bustos. Y conjuro el peligro. La cabeza de Núñez. Va Vurela. Intenta con el pecho. Enfrenta la marca de Ferrer. Retrocede un par de metros. La pisa. La toca para la derecha. Va el uruguayo. Wilson Núñez. Gana el uruguayo. Pero se rehace justo el capitán de la fuente. Saca de la fuente. Hace rebotar en Núñez. Pelota fuera. De manos a cara defensa. Saca de la fuente. No llega Pavone. Despejaba Esmaldone. Arriba Frangela. Frangipane. Frangela es el actor. La tiene Agote Garay. La perdía. La tiene Galleguillo. Había infracción de Velasco. Tiro libre. Para Defensa y Justicia. Cuando se van a mover los suplentes de campo de Defensa y Justicia. Que son Sandoval, Correa, Chichi Arevalo y Pablo Rojas. Le pega Ferrer. Llega antes Gors. Entregó para Galván. Galván para Segovia. Segovia para Frangipane. La pierde con Raposo. El rebote le quedó a Corpache. Corpache que entregó para Segovia. Se manda a Segovia. Cuidado que este le pega bien desde lejos. La puso para Burela. Al piso. Va San Martín. Llega primero. Conjura todo el peligro. Y salió rápido con Vallejos. Defensa que no hace tiempo. Defensa que va por el tercero. Entregó para Silva. Le iba con todo le iba el número dos, Corpache. Sacando fuera del campo. Ahí lateral para Defensa y Justicia. Estamos en los 15 minutos y medio de la segunda etapa. Defensa 2, Español 0. Saque de manos para el Coto Vallejos. Vallejos que busca a Pavone. Tocaba en el camino Gors. Nuevo saque de costado para Defensa. Lo va a hacer Agotegaray. La búsqueda de Pavone. Lo presionaba Gors. La dejó pasar Pavone. Mal llega antes. No, la pelota ya se había ido. Indicó Pompei desde el arco. Sacara Español la hizo bien Pavone. No, Romeo. Me parece que le salió más que la hizo. La pelota le pasó entre las piernas. La dejó ir. Era bueno para engañar al rival. Pero se le fue muy larga. La pelota que está dividida en el círculo central. La levantaba de la fuente. Devuelve de cabezas Maldone. La tiene Fran Gipane. La pisa el número 10. Se entregó para Segovia. Segovia para el uruguayo Wilson Núñez. Que está más movedizo en esta segunda etapa. La pelota que va para el capitán Galván. A la derecha. La aguanta ante la marca de la fuente. El rebote en Mariano. Pelota al fondo. Es córner para el Deportivo Español. Está movedizo el hombre español. Pero también tiene un poco más de compañía. En el primer tiempo estaba muy solo. Ahora Español adelantó sus líneas. Y allí tiene la compañía necesaria para generar peligro. Va a tomar Velasco. El córner. Va a venir el centro. La pelota que viene por bajo. Rechazaba Galleguillo. El balón cae otra vez en poder de Velasco. Esta vez viene por el centro. El cabezazo. Con los puños sale San Martín. Cuando había una posición fuera de juego. Indicada por el señor Pompey. Indirecto para defensa. Le va a pegar el arquero Aníbal Cruz al Martín. No alcanzaba Pavone. Iba Silva. Tampoco Grioni. Lentamente el balón llegó en poder de Bustos. Salió por derecha con Esmaldone. La lleva el ex hombre del Deportivo Armenio. Pone el pelotazo a terreno varelense. Devuelve de la fuente. La pelota otra vez para Esmaldone. Esmaldone que intenta jugar. El rebote que le quedó a Benítez. Benítez con Silva. Intenta Grioni entre dos. La pelota que está dividida. Hay infracción de Grioni. Marcó el señor Pompey. Tiro libre para el Deportivo Español. Le pegó Corpache. Wilson Núñez que pierde ante la marca de De La Fuente. El pecho de Raposo. Saca Benítez. El rebote en Segovia. Le pegó mal De La Fuente. Intenta Franjipane. Tocaba a Gotegaray. La pelota que va para arriba. Porque le pegó Segovia. Había infracción de Burela sobre Vallejos. Tiro libre para defensa. Lo hizo Ferrer. Ferrer que sale con Vallejos. El partido que es chato en estos momentos. La pelota que va a la derecha para Silva. El mago que intenta ante la marca de Moreno. Le ganó la posición Moreno. Amaga para un lado. Intenta salir por el otro. Tocaba en definitiva Moreno la pelota afuera. Es lateral en ataque para Defensa y Justicia. Va a sacar a Gotegaray. Ya lo hizo. Lo entregó para Pavone. La pierde Pavone. Sale jugando bien el recién ingresado Velasco. La adelantó. Le quitó Vallejos. Con todo iba Moreno. Después Raposo. El que saca con todo ahora es Esmaldone. El pecho de Galleguillo. Galleguillo que la pone a la derecha para Grioni. Grioni que intentó sortear Esmaldone. La pelota sigue en poder de Grioni. Deberro treceder unos metros. Arriba dice Pompey. Siga, siga. Esmaldone que saca la pelota que queda para Benítez. Saca Segovia. Segovia por derecha. En control libre a Franjipane. Este para Galván. Tocó otra vez para Franjipane. Otra vez para el capitán Galván. Va a poner el centro que corta Ferrer de cabeza. Complementa Benítez. La pelota que va a ir a terreno barrenlense. Levanta la bandera el árbitro. Por favor. La pelota sigue. No entendía nada porque no había posición adelantada en ninguno de los hombres de defensa. No, simplemente te iba a hacer una acotación. Me parece que en cualquier momento Villa resuelve la inclusión de alguien que marque en el medio. Puede ser Sandoval. Se me ocurre reemplazarlo por Galleguillo o por alguno del medio que no esté en la plenitud física. Me parece que necesita más presencia en el medio para recuperar la pelota. Y frenar a este español que obviamente con 2 a 0 abajo se la juega buscando descontar. Se viene el tercer cambio en deportivo español. Se retira con el número 10 Franjipane. Se va Franjipane. Con el número 16. Ingresó Romero. Agotó los 3 cambios Jorge Gizzo. La pelota que sigue en poder de defensa la tiene Vallejos. Enfrente a la marca de Velasco. Le pegó mal Vallejos. Pelota fuera. Lateral para el deportivo español. En su campo. Lo va a hacer Moreno. Más atrás le dice Pompei. Lo hizo rápidamente para Segovia. Presionaba Pavone. La pelota atrás para Corpache. Corpache que va a poner el pelotazo a terreno varelense. La pelota que va para Velasco. Velasco en el círculo central. Entrega para Wilson Núñez. No puede Benítez. Devolución para el 15 Velasco. La pelota que va a la derecha para Burela. Al centro. Rebota. No. Indicó córner. Sí. Rebotó. De la Fuente me confundió en línea porque no indicó rápidamente el córner. Hay córner para el deportivo español. Le va a pegar Velasco. Busca el descuento. El equipo de Jorge Gizzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres dentro del área. Viene el centro. La tocaba Wilson Núñez. La pelota que está ahí la saca de la fuente en la línea. Salvó Mariano de la fuente. Siente el capitán en la línea. Galleguillo. Sale con Pavone. Infracción del hombre del deportivo español. Tiro libre para defensa. Como la viste, Romeo. Realmente fue milagroso. Pero a veces pienso, con 2 a 0 a favor y con un córner, pelota que cae de llovida, el 9, Pavone, que va bien arriba y que es grandote, ¿no sería oportuno que en esa oportunidad sí baje a aportar lo suyo en defensa? Así lo ve Romeo Rosselli. La pelota, la lucha. Raposo, Raposo que toca atrás. Lo bajaba con todo. Vurela. Se da con Raposo con Vurela. El juego sigue. La tiene de la fuente. De la fuente que busca al mago Silva que no aparece en la segunda etapa. La tiene Esmaldone. Esmaldone que entrega para Galván. Galván que la levanta para Kim para que Ferrer la baje tranquilamente y juegue con Galleguillo. Toca atrás para Ferrer. Ahora la pelota que va para Benítez. Benítez que va a poner el pelotazo a la derecha para Kim para Agote Garay. Agote Garay que le gana la espalda a Velasco. Lo empujaba Velasco. Se la llevó Velasco. La pelota la tiene Wilson Núñez. Con el taco la maneja y deja pagando a Raposo. Va Wilson Núñez. El uruguayo intenta jugar al área. La pelota llega mansamente en poder de San Martín. Sale con la de Humboldt. San Martín para Vallejo. Vallejo que el pelotazo para Pavone. El choque entre el hombre de defensa y el de español que era Gors. Me parece que está sentido el número 6. Gors se toma la nariz. Hay un lateral para defensa. Indicado por Pompei. La saca Agote Garay. Entrega atrás para Vallejo. Los minutos siguen. 23 minutos y medio de la segunda etapa. Está ganando defensa 2 por 0. Vallejo para Grioni. Grioni que entrega atrás para Vallejo. La devolución para Grioni. Amaga para un lado. Sale para el otro. Toca atrás para Ferrer. Lo van a presionar a Ferrer pero sale limpiamente con el capitán de la fuente. La va a buscar Mariano de la fuente. El que lo va a presionar es el número 16, Romero. El recién ingresado que no puede. El pelotazo que corta con lo justo Corpache. Galván que juega con Velasco. La toque, el toque atrás para Galván. Este abre el juego hacia la izquierda para Moreno. Avanza Moreno. La pelota que la busca a Burela. Lo va a presionar Vallejos. Vallejos intenta escaparse. Vallejos. Vallejos pierde la pelota. Indica córner. El señor Pompey fue limpiamente y claro el quite de Vallejos. El rebote en el hombre de Español. Y sin embargo el árbitro indica córner para el Deportivo Español. Lo va a hacer esta vez desde la izquierda de su imagen el número 15, Velasco. Va a venir el centro. Varios hombres que no pueden. El que sí puede es Ferrer que saca. Pavone con la cabeza. Ahora sí había posición fuera de juego de Grioni. La marcó el árbitro que dice que siga porque la tomó Burela. Perdón, Bustos. La devolvía Bustos de la Fuente. La recupera ahora Galleguillo. Ferrer juega con Raposo. Hace correr Raposo para Cotegaray. Pelota dividida. Sigue a Cotegaray. Se saca la marca de encima. Limpia el juego para Vallejos. Vallejos que va a poner el pelotazo terreno español. Juega corta para el mago Silva. Silva con a Cotegaray. El rebote en Silva le quedó. Se la llevó a Cotegaray. Lo corre Burela. Va Cotegaray. Amaga Bustos de atrás. Lo tocó. Burela y es tiro libre para Defensa y Justicia. Y me parece que es ideal para Jorge Galleguillo. Y ve la tarjeta amarilla, el número 11, Burela. Bueno, la oportunidad está planteada. La posición inmejorable. Jorge Galleguillo ya acomoda la pelota. Vamos a ver si la pelota va donde él quiere. Pero seguro que está en posición favorable para el chanfle. Cinco hombres en la barrera pone Bustos. Frente al balón Galleguillo. Valcharro le pegó. La pelota que se fue por sobre el travesaño. Saque de arco para el Deportivo Español. Bueno, la pelota no fue donde él quiso. Realmente se fue por arriba cuando la posibilidad por posición era realmente muy oportuna para la posibilidad de Galleguillo. El balón que va en el círculo central devolvía a Raposo. La tiene Esmaldone. Esmaldone que la levanta. ¿Para quién? Para Romero. Lo persigue Benítez. Domina Romero. Abajo Benítez. Tirando la pelota fuera del rectángulo. Ahí saque de manos en ataque. Para el Deportivo Español lo va a hacer el Capitán Galván. Ya lo hizo. Entregó para Esmaldone. Hace correr la pelota para Segovia. Segovia que busca a Velasco. La devolución para Segovia. Ahora busca a Wilson Núñez. Este juega a la derecha para Galván, pero llega de la fuente para sacar la pelota. Otra vez fuera del rectángulo. Y es saque de manos para el Deportivo Español. Va a sacar Galván. Se mueve la gente de Español. Aparece de sorpresa Segovia. Remataba de la fuente. Rebotaba en Segovia. Desde el arco sacará defensa. Hoy hablábamos con Horacio Rosselli y hacíamos mención a su pasado como integrante del Español que logró el ascenso. Pero varios años después, en el 78, olvidamos decir que también integró el equipo de Defensa y Justicia. ¿Y qué te parece el primer equipo de Defensa y Justicia en AFA? Un Defensa y Justicia que recordábamos el sábado pasado, mejor dicho el viernes, próximo pasado, festejó los 16 años del primer ascenso de Defensa y Justicia en primera D en aquella tarde bárbara que defensa vención cancha de Bronde o droguea San Martín de Bursaco por 4 a 0 con 3 goles del máximo goleador de la historia de defensa que es Juan Carlos Moles. El restante lo había hecho el marcador de punta, Gustavo Grisotto, y le daba la primer gran alegría a la ciudad de Florencio Varela. ¿Cuántos años jugó Moles en defensa? Y más o menos debe haber jugado 6, 7 años. ¿Hizo 100 goles? 118 para ser más exactos. ¿Dividido 6 años cuánto da? Sí, la verdad que da casi a 20 goles por año, ¿no? Impresionante. ¿Cuánto vale un delantero de 20 goles por año? Hoy en día valdría Juanchi, valdría muchísimo. Vamos a seguir con el partido latino del Deportivo Español. Le pega Corpache. Wilson Núñez que la busca por elevación. Caía Wilson Núñez. La pelota la tiene San Martín. La volea de San Martín. Grioni de cabeza. Nadie que la vaya a buscar. Recibe Sequel Bustos. Salió cortita con Gors. Gors que alarga para Segovia. Por izquierda la pide Moreno. Volvé le dice Velasco. Ahora recién le hace caso. La pelota que va para Segovia. Ahora recibe otra vez Velasco. Devolución para Segovia. Toca y toca el de Español, pero no encuentra el claro. La tiene por izquierda Moreno. Se callía el hombre que atacaba, que era Romero. Salía el capitán de la fuente. Alarga para Galleguillo. Galleguillo para Silva. Silva que va a enfrentar la marca de Esmaldone. Sigue Silva. Tocaba a Valdone. La tiene Galleguillo. El taco de Galleguillo lo corta Esmaldone. Esmaldone que tocaba para Romero. Romero para Galván. Galván que se frena ante la marca de Galleguillo. Caía Galleguillo. Toca ahora para Wilson Núñez. Llega antes que Raposo. La va a buscar Burela. Sale Raposo. La pelota que se va a ir fuera del terreno. Es saque de costado para el Deportivo Español. No logra Español encontrar caminos que lo acerquen a San Martín. De cualquier manera, ganó el manejo de la pelota, el patrimonio de la pelota. Defensa lo deja hacer. Se acercan hasta el borde del área, pero no logran progresar mucho más. Wilson Núñez, tirado unos metros más atrás, es generador de gran cantidad de la jugada de su equipo. Está haciendo un despliegue bárbaro. Va Wilson Núñez con todo. Pone la pelota al área que corta con lo justo Ferrer. Galleguillo que toca atrás. Saca de la fuente. Cae en poder de Segovia. Segovia que la levanta para Wilson Núñez. Hace correr la pelota para Galván. Galván que busca a Velasco. Velasco con el balón. El centro era Burela. El centro que buscaba a Velasco. Sacaba de cabeza a Vallejos. Va a Agote Garay. Avanza con todo defensa. La búsqueda de Agote Garay para Vallejos por derecha. Llega Alcoto. Enfrenta la marca de Moreno. Manda al centro el cabezazo de Pavone que nos llega. Corpache con lo justo saca. Recibe la pelota el capitán Galván. Galván que amaga. Galván que la pone. ¿Para quién? Para Romero. Romero que abre a la derecha para que reciba el uruguayo Wilson Núñez. El ex hombre de Chacarita Junior que va enfrentando la marca de Galleguillo. Se frena. Pasa del largo Galleguillo. Toca a la derecha para el hombre que está. Que es Romero. Romero que manda al centro. Romero corta bien San Martín. Y ya saca de voleo. La recibe Silva. Va a buscar a Gote Garay. Se saca la marca de Moreno. Sigue a Gote Garay. Por derecha la pide Silva. La recibe el mago. El mago que va a enfrentar la marca. Que retrocede. Que la de Gore que no quiere pasar vergüenza. Manda al centro. Pavone. Que no llega. Había infracción. Empujón del tanque sobre Esmaldone. Tiro libre para el Deportivo Español. Cuando se viene el primer cambio en defensa. Viene el negro Roberto Correa. Se retira Galleguillo. Se retira con el número 11 Galleguillo. Ingresa con el número 15 Correa. Informó Hugo Cibre. Cibre junto al Efe. Y Pompei que se apiada de los jugadores. Romeo. Y para. Un minuto para que los jugadores se refresquen. Porque realmente es muy alta la temperatura sobre el estadio de defensa y justicia. Sí, me parece oportuno. Además ya que lo nombraste a Pompei. Y que nosotros lo criticamos al comenzar el partido. Después fueron pocas las equivocaciones del juez. Algunas según nuestro criterio. Que por allí la razón pasa por la decisión del juez. Y además porque me aparecieron algunas amarillas. Que frenaron algunos hechos de violencia. El calor hace estragos. Hace muchísimo calor. Y en la cancha seguramente hará mucho más. Está bien que se pare para refrescar a los jugadores. Y además también se están justificando. El ritmo a veces quedó del partido. Porque no está como para entregar todas las energías. Y después quedarse sin piernas para el final. Apareció Correa. Vamos a ver qué pasa en estos 15, 16, menos. 13 minutos que faltan de partido. Si entra en contacto con la pelota seguramente va a portar fresco, con energías. Y con la capacidad que sabemos que tiene. La posibilidad de manejar la pelota. De tomarla, tenerla, aquietarla. Y quitarle las riendas del partido al deportivo español. Vamos a ver si lo consigue. Roberto Correa, alguien a quien siempre apostamos porque sabemos de sus condiciones, está en el campo de juego. Un campo de juego que vemos espectacular. Después de haber visto en algún matutino de hoy cómo quedó el campo de juego del Club Atlético Atlanta después de los recitales de la Renga. Un campo de juego que fue elogiado también por la gente del Deportivo Español que por primera vez pisa este fiel. Este fiel que volverá a estar el próximo sábado otra vez para que se enfrente Defensa y Justicia. Comenzando la segunda rueda de este torneo. Enfrentando nada menos y nada más que a Nueva Chicago. El próximo sábado otra vez Defensa será local frente a Nueva Chicago. Y esperemos que el público el sábado sea mucho mayor que al de hoy. Teniendo en cuenta que hoy es un día hábil, ¿no? El lateral para Defensa lo hace de la fuente. La iba a buscar Pavone, llegaba ante Gors. No podía Grioni. El lateral es para Español, lo va a hacer Esmaldone. La hace cortita para Galván. Lo presiona desde atrás a Gotegaray. Nuevo saque de manos. Lo hace otra vez Esmaldone. ¿Qué indicó el árbitro? Se viene un nuevo cambio. Va a ingresar Sandoval. Y se retira. Se retira con el número 10. El número 10, Silva. Con el número 14. Bueno, allí aparece lo que nosotros suponíamos que podía resolver Villa, ¿no? Darle aire al medio campo. Entraron Correa y Sandoval. Correa se va a ubicar por derecha. Sandoval un poco más por detrás. Y a Gotegaray por izquierda. Correa que le puso una pelota precisa. Grioni va, Grioni va, Grioni. Remató. Gol. Gol. De defensa y justicia. Gol. De defensa y justicia nuevamente. Darío Martín Grioni. Espectacular pase de Roberto Correa. Correa se metió con todo Grioni cuando salía Ezequiel Bustos. Le remató cruzado al segundo palo. Defensa 3. Español 0. 35 minutos de la segunda etapa. Lo estábamos ubicando en el campo de juego a Correa. Y apareció el toque, la precisión para habilitarlo. A Grioni en una posición bárbara. Con Español abierto buscando el descuento. Apareció entonces, sí, la posibilidad del gol. Y ahora viene el descuento. Hubo un gol. Gol del Deportivo Español a los 36 minutos. No vimos quién lo hizo en definitiva. Estábamos tomando la anotación. Hay gol del Deportivo Español. Gol del Deportivo Español. 3 a 1. Enseguida estamos con el autor del tanto. Vurela, el número 11. Lo puso 3 a 1 a Español. Gana defensa. 3 a 1. Vurela, el número 11, consiguió el descuento. La pelota que la tiene Vallejo. Vallejo que entrega para Correa. Lucha con Segovia. La pelota la tiene Segovia. Sigue luchando Correa. Iba con todo a buscar Velasco. Había infracción cobrada por el árbitro. Seguía el juego Segovia. Más atrás tiene que hacerse el tiro libre. Lo va a hacer Moreno. 3 a 1. Gana defensa. Estamos en los 36 minutos 20 segundos. Le pega Moreno. La va a buscar Wilson Lúñez. Llega antes Vallejo. La pelota que está dividida cayó entre Wilson Lúñez y Vallejo. Se aprovechó Sandoval para sacar. La tiene ahora el número 2 que la pierde con Correa que corta el circuito. Correa que intenta una lujo. Se le escapa el balón. Ahí lateral para el equipo del Deportivo Español justo debajo de nuestra carina. Saca Moreno. No alcanza el Moreno Lúñez. La tiene Vallejo. Vallejo que juega con Correa. Retrasa Correa. Amaga para un lado. La pisa Correa. Toca atrás para Benítez. Benítez que la cruza. La va a buscar a Gotegaray. Vamos a ver si llega a Gotegaray antes que el capitán Galván. La defiende a Gotegaray. La pide atrás Raposo. Raposo que enfrenta la marca del 14 Maldone. Sigue Raposo. Se apoyan de la fuente. De la fuente que la juega adelante pero rechaza el número 2 Corpache. La pelota que queda dividida. La gano de cabeza Vallejo. Pero allá la tiene otra vez el Deportivo Español. La peinaba el pelotazo. Golazo. Golazo del número 16 Romero. La agarró de aire como venía de volea. La había peinado Vurela. El segundo del Deportivo Español. A los 37 minutos y medio. El golazo de Romero. Nada pudo hacer San Martín. Defensa 3. Español 2. El 3 a 0 parecía definitivo. Pero nada está resuelto cuando de fútbol se trata. Defensa que no logró recuperar la pelota en el medio. Recién habían ingresado dos hombres de refresco. Español que generó el fútbol que propuso en la segunda etapa mucho más adelantado. Arriesgando en el fondo. Pero sumando gente a la ofensiva. Y se pone en un 3 a 2 que le va a dar emoción a los últimos minutos. Sacaba Gord de cabeza. La pelota que está dividida. Corpache le cae a Segovia. Segovia que le pega para adelante. La cabeceaba Vurela. De cabeza atrás la mandaba Benítez. Les deja pasar de la fuente para que la tome San Martín. La volea del 1 de defensa. La pelota que va contra el viento. Devuelve de cabeza a Gors. Lucha a Gotegaray. La pelota está afuera. Es lateral para defensa. Va a sacar el capitán de la fuente. Entrega para Correa. Sombrero de Correa. Infracción de Esmaldone. Tiro libre para defensa. La cruza Correa para Vallejo. Limpia el juego el negro Correa. Sale con el balón Vallejo. La pelota que va para Sandoval. Sandoval con el balón. Intenta el desborde. Manda el centro atrás. Despeja Gors. La baja Raposo. Devolvía Velasco. Segovia que no puede. Le quedó a Correa. Va a rematar el negro. No prefiere levantar para Gotegaray. Este esperaba el remate del negro. Salió tranquilamente. Saqué el busto. El pelotazo de busto. Saterreno barrilense. Saltaba Vurela y Benítez. Había infracción de Vurela. Tiro libre para defensa. Le va a pegar Ferrer. Ahora está de pies Ricardo Silva. Lo preocuparon los últimos dos goles del Deportivo Español. Había fuero de juego de Pavone. Indirecto para el Deportivo Español. Estamos en el minuto 40. Sin descuentos. La pelota que viene limpia para Moreno. Moreno que avanza. Moreno que va. Moreno que toca para Romero. El autor del segundo tanto del Deportivo Español. Corta el diálogo. Correa. Se toca para Benítez. Este para Vallejos. Vallejos que pone el pelotazo para Pavone. Enfrenta la marca y la presión de Gors. Le pega Pavone. La va a buscar por izquierda Grioni. También va Maldone. Llegó antes en el marcador. Es Maldone que gira y se gana la posición. Sale Maldone. Toca para Velasco. Velasco que la devuelve atrás para Corpache. Lo va a presionar Pavone. El pelotazo de Corpache. Saltaba Romero. Restaba Sandoval. La pelota que está por el aire. Es Maldone que le gana Correa. Le queda de la fuente el pelotazo. De la fuente para nadie. La baja Gors. Vuelve a avanzar. A empezar el Deportivo Español. Corta Matías Raposo. La deja salir Corpache. Ahí lateral para el Deportivo Español. Defensa muy metido atrás, Mario. Habría que sacar al equipo un poco más al medio. Galvan que la levanta. La tiene Romero. Romero que juega a la derecha para Wilson Núñez. No alcanza el uruguayo. Saque de costado para Defensa y Justicia que está ganando. 3 por 2. 41 minutos sin descuento. Saca Mariano de la fuente. La peinaba Pavone. La va a buscar Correa. Toca atrás. Gors para Ezequiel Bustos. Abre este hacia la izquierda. Libre de marca. Recibe Moreno. Le entregó para Segovia. Segovia la aguanta. Entrega para Esmaldone por derecha. Va Esmaldone. Va al Deportivo Español. El centro que rechaza de la fuente de cabeza. Le cayó otra vez Esmaldone. Juega con Wilson Núñez. Enfrenta la marca de Benítez. Toca Pantera. Pelota fuera. Lateral en ataque para el Deportivo Español. 41-40. La pelota que va para Romero. Toca atrás para Esmaldone. La pica Esmaldone. La deja de la fuente picar. La saca de sobre pique. No alcanza Pavone. Sí, alcanza Corpache. Corpache que abre hacia la derecha. La tiene Gors. Se saca la marca de Gotegaray. Sigue Gors. Entrega para el capitán Galván. Galván que manda el centro al área. Corta a Ferrer. Ferrer que la baja. La pone contra el piso. Ferrer que va a buscar el pelotazo para Kim. Para Pavone. Llega ante Gors. Gana la posición. Toca atrás para Ezequiel Bustos. La tiene el arquero. La levanta a terreno varelense. La baja Esmaldone. Lo presiona Raposo. Sigue Esmaldone. La aguanta Esmaldone. Al piso. Raposo. Tiro libre para el Deportivo Español. Va Romero por derecha. Le quita de la fuente. La aguanta de la fuente. Saque de arco. No. Corner. Indicó en línea. Y me parece que tiene razón. Porque de la fuente la aguantaba. Pero había sido el último en tocarla. Le va a pegar desde la derecha Velasco. Alienta a la gente de Varela. A su equipo que estaba ganando 3 por 0. Y ahora está 3 por 2. Viene el centro. De cabeza saca Ferrer. La va a buscar Pavone. Quedó 1 contra 1. Ahora 2 contra 2. Va Grioni. Pone la Pavone. Se la aguanta Pavone. La juega a la derecha para Sandoval. Aparece sin marcas el Correntino. Ahora todo defensa. Esperando en el segundo palo. El rebote en Romero. Le quedó otra vez a Sandoval. Tocó para Agotecar. ¡Ay! El remate de Agotecar. Ahí la mano de Bustos. Para enviar la pelota al córner. Córner a favor de defensa. Muy buena. Lástima que Pavone no tocó rápido para Grioni. Después abrió para Sandoval y se generó esta jugada. Un córner que alivia. Que lleva la pelota lejos de San Martín. Dándole una nueva oportunidad de defensa. El córner que viene desde la derecha. Va a venir el centro sobre el área del Deportivo Español. El cabezazo de Pavone. La pelota que se va cerquita. Muy cerquita del palo izquierdo de Bustos. Que nada podía ser. Tomó la pelota casi sin marca Pavone. La cruzó inteligente buscando el caño izquierdo del arquero abajo. Se fue por muy poquito. Arriba saltaba Sandoval. La pelota que quedó dividida. La cabeceaba el hombre del Deportivo Español. La buscaba Velasco. Va Romero. Toca atrás. Ferrer sale de la fuente. De la fuente que busca el claro para Correa. Correa que la pisa. Entrega para Sandoval. Sandoval atrás para Raposo. Raposo que juega para Vallejos. Vallejos que se saca la marca encima. Intenta pasar entre dos. Toca para Correa. Correa para Sandoval. Ahora lo está haciendo bien defensa. Está haciendo correr el balón. Y va buscando el cuarto. Se frena Sandoval. Entrega para Gotegaray. Intenta Gotegaray. Toca para Grioni. Grioni que está habilitado. Al córner. Envía. Aunque ahora marca la posición fuera de juego. En línea de Grioni. Es indirecto para el Deportivo Español. ¿Cuánto se está indicando? Cuatro minutos más. El señor Pompei. Tiempo cumplido. No parece que hayamos perdido tanto. Un minuto se perdió. Sí, con el refresco de los jugadores. Va Raposo. Raposo que va. Raposo que va. Raposo que se juega. Ahora Grioni que pica. Habilitado. Grioni que va a enfrentar la marca. Las manos se la entregó a Busto. Se perdió el cuarto defensa. Está sin aire ya Martín Grioni. Saltaba a Gotegaray. No podía Gotegaray. Había infracción del hombre de español sobre Benítez. Hay tiro libre para defensa. ¿Cómo la viste, Romeo? Realmente llega exigido. La pelota fue clarísima. Lo dejaron en una posición inmejorable. Había que resolver por arriba del arquero. Hay que ver con los músculos agotados. Ya no responden al cerebro como al comienzo. La tiene Raposo. Raposo que busca a Grioni. Grioni que se apoya en Sandoval. Sandoval más atrás para Vallejo. Ahora el que está retrasado es el Deportivo Español. La viene a buscar el negro Roberto Correa. La tiene Correa. Entrega para Grioni. No puede Correa. Grioni se lleva la pelota. Moreno. Moreno que pone el pelotazo para Vurela. Lo corre Benítez. Pelota afuera. Es lateral para defensa. Lo va a hacer seguramente el Cotto Vallejos. Tal vez el momento para usar el tercer cambio. Aunque falta muy poco, ¿no? Pero Grioni no da más. Y se viene Pablo Rojas, ¿eh? Si le da el tiempo se va a venir Pablo Rojas. La pelota la tiene Esmaldone. Esmaldone que la levanta. Va a devolver la baja Ferrer. Ferrer que mira, pone el pelotazo. Que queda corto porque la para Esmaldone. Esmaldone que avanza. Se va por el empate el Deportivo Español. La pelota que la ponen para Galván. Corta al capitán de la fuente. De la fuente con... A Cotegaray. La frena Correa. Correa para Cotegaray. Ahora va el bolita. Lo presiona el hombre del Deportivo Español. Lo tomaba de la camiseta Romero. Cuando se viene el cambio en el Deportivo... En Defensa y Justicia se va a ir el 7 Grioni. Autor de los dos tantos. A los 47 minutos sin descuento. Ingresa Rojas por Grioni. Con el número 7 Grioni. Pablo Rojas. Con el número 17. Tocó Correa con Agotegaray. La devolución para Correa. Correa que pasa entre dos. Sigue con el negro Correa. No puede Esmaldone. El balón sigue en poder de Correa. Dentro del área está Pablo Rojas y también Pavone. Amaga para un lado. Sale por el otro. Ahí la tocó atrás. Justo le tocaron la pelota. Es lateral para Defensa. Indicó el árbitro del encuentro. Va a sacar Néstor Agotegaray. Agotegaray. La busca Correa. También la busca Pablo Rojas. La pelota llegó al poder de Correa. Entregó para Agotegaray. Lo presiona Galván. La aguanta Agotegaray. Entregó para Correa. Hizo rebotar en el hombre de Español. Gana tiempo vivísimo el negro. Lateral para Defensa. El manejo de la pelota. Más allá de lo que estamos viendo, hace falta tenerla. No tirarla lejos para que el tiempo pase. Tenerla, ponerla contra el piso, ir contra la raya. Lo que hace Correa ahora. Ahora se le escapó el balón al negro Correa. El lateral es para el equipo de Jorge Gizzo. Lo hace rápidamente Maldone. Entregó con Moreno. El amague y se saca la marca de Correa. El pelotazo que viene a terreno varelense. Va a devolver Ferrer. La baja Ferrer. La toca atrás para el capitán de la fuente. Lo presionaba Burela. La pelota que va a terreno del Deportivo Español. Pelota afuera. El lateral para el Deportivo Español. Lo hace donde quiere. La pelota la tiene Burela. Se recupera Gote Garay. La lucha. El balón le quedó en poder de Burela. Retrocede en un metro. Toca atrás para Romero. Romero para Wilson Núñez. La levanta Wilson Núñez. Saca con todo Ferrer. La pelota que quedó ahí. El remate cruzado. Se fue por muy poco. Se salvó defensa. Se perdió el empate el Deportivo Español. Estamos en los 48.55. Esa pelota vendrá en el aire. Y Pompey dirá basta. Acomoda. San Martín. Festeja el triunfo. La barra de Varela. Saltan y saltan. La barra de Varela. Festejando el triunfo. Va a sacar San Martín. La pelota que va a venir en el aire. Y Pompey que todavía dice siga. No alcanza Pablo Rojas que todavía no la llegó a tocar. Romero. Perdón. No. No.